¡Suscríbete! El juego se piensa que lo hace bien, disfruten de familia, y son felices. Bueno... Eh, es 2012. ¿Es algo mejor, vos? Algo, algo. Mejor para todos. Tú está feliz, ¿no? Beto, 2012. Acoger que se acaba el mundo. ¡POR DONDE! ¿Por DONDE? Yo? O sea, que son todos felices. Yo qué sé. Y si aprendan. ¡Ah! y haces estas dos horas de nieve y haces todo eso.